¡Hola, mamá! ¡Buenos días! ¡Ay, Renata! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Uy, qué bonita ropa! ¡Buenos días, chicos aventureros! ¿Cómo están el día de hoy? Vean, amaneció en la Ciudad de México un poco nublado. No les habíamos enseñado la vista que tenemos, Renata. ¿Eh? ¡Sí, tenemos muchos árboles verdes! ¡Ahí está Avenida Insurgentes! ¡Ahí está Avenida Reforma! Por cierto, ¿ya les explicaste que estás en el Hotel Holiday Luna Express de Reforma? ¡Eso, Renata! Oye, va a ser feo. A ver, mi amor, ¿qué es? ¡Ay, mira, qué bonito! ¡Se peina! ¡Se peina el peluchito que tienes en las rodillas de corazón, mi amor! Y a ver, ¿qué playera? ¡Qué playera tan más chula! ¿Vos ya amaneciste? ¿Ya amaneció la voz, Renata? ¡Uy, Renata, muy bien! Desde las cinco de la mañana, la voz está despierta. ¡Miren! ¡Miren! ¡Te voy a enseñar aquí que dice Powerful Boys! ¡Vos! ¡Ahí que dice Powerful Boys! ¡Ay, qué bonito! Chicos aventureros, pues ahorita vamos a empezar el día y nos vamos a ir a desayunar. Y a la Renata le gusta mucho su playera. Entonces, díganme a un chico que te acompañen, que vas a desayunar y que te acompañen en la aventura del día de hoy, en el último día en la Ciudad de México, Renata. ¿Vale? Renata. Renata se fue a dar un paseo por la monta. ¡Ay, Renata! ¡Ay, Renata! ¡Salto mortal! ¿Se suicida? Bueno, mándales un beso, Renata. ¡Adiós! Ya estás en la plaza, ya saliste de la habitación. ¿Y qué vas a hacer ahorita? ¿Qué vas a hacer ahorita? ¿Qué vas a hacer ahorita? ¿Nos vamos a hacer ahorita? ¿No? Muy bien. No creo. Ustedes piensan que tienen todo el día. ¿No? ¿Eh? ¿Vos? ¿Ya estás preparada? No. Ah, ok. Renata, mándales un beso a los chicos aventureros y diles que si les ha estado gustando este gran paseo, pues sigan viendo tus videos, ¿no crees? ¿Verdad? Muy bien. Oye, ¿qué entras ahí? Pony, ¿te has estado acompañando en todo el viaje? ¡Guau! ¡Guau! Muy bien. Pues aquí seguimos en la plaza de Reforma 222, ¿verdad, Renata? Perfecto. Vamos a ver qué encontramos. Chicos aventureros. Renata, ¿dónde veniste? ¡Guau! Ponte ahí. ¡Guau! Visita la casa de la creatividad. ¡Hola, Renata! ¡Saluda! ¡Saluda! ¡Di hola! Chicos aventureros, ¿qué creen? Que nos venimos a pasear al Museo Papalote del Niño. Al Papalote Museo del Niño. La Renata está contenta. ¡Renata! ¡Renato! ¡Hulo! Mi amor, dile a los chicos aventureros que te sigan a ver qué hay ahí adentro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vente, Renata! Por aquí, entrada. Hola. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias. Son tres personas. Somos tres. ¡Hola, Renata! ¡Hola! Le coloco brazos. Aquí tienen nada más la materia de la creatividad. A veces van a poder entrar aquí en la gente que quieran del museo el día de hoy. La salida va a ser siempre por el área de tienda que se encuentra de aquel lado. Y en la entrada nuevamente... Por acá. Ok. Claro que sí. Gracias. Le gracias. ¡Madre del Señor! ¡Madre mía! ¡Mira ese lebrife! ¡Mira, Renata! ¡Ese lebrife es un dragón! ¡Un caballo! ¿Qué es eso? ¿De qué le ves forma? ¿De qué le ves forma? ¡De T-Rex! ¿De T-Rex? ¿De nada que todo ves en forma de T-Rex? ¿Eh? Oye, nos van a tomar una foto en pantalla verde. ¿Sabes para qué se usan las pantallas verdes? ¡Para poner los trucos! ¡Vente! ¡No te v Sao! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No! ¡No te vayas! ¡Lucado! ¡Ruoso! Miren lo que te da mía de las noches, de sus sueños Es de vacuna, ese vacuna en tus pesadillas Uy, si es cierto, Renata Madre mía Madre mía Él es el monstruo con mis pesadillas, ahí se lo dejas a él En su buzón, mira, ahí se lo dejas Ok, es un monstruo, ensáñaselo a los chicos aventureros Madre mía, eso es lo que sueña la Renata, ponlo ahí mi amor ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Hola! 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 ¡Ay! ¡Madre! ¡Madre del señor! ¡Cuántos niños! ¡Se remata! ¿Dónde está la otra mano? La mano, la mano verde La mano verde El pie verde Pero es desde allá, mamá Se metió Renata en la fila ¡Madre mía! ¡Cuántos niños hay! ¿Vas por allá? ¿Quieres bajar por aquí? ¿Eh? Chicos aventureros La Renata se va a subir a un juego que no lo conocemos ¡Mande! Si me voy al tobogán, me sigue ¡Claro, claro! Yo te sigo Yo veo por dónde vas ¿Ok? Con cuidado Si él lo ve ¡Wow! ¡La Renata! ¡Ahí va! ¡Hola chicos aventureros! ¡Vean nada más! Esta Renata sí que es una aventurera ¡Hola Renata! ¡Súper bien Renata! ¡Ahí la llevas campeona! ¿Cómo ves a Renata? ¡Súper bien! ¡Ahí la llevas! ¡Chicos! ¡La Renata es un chango! ¡Madre mía! ¡Renata! ¿Qué estás haciendo ahí, oye? ¡Se convirtió en orangotán! ¿Dónde está Renata? ¡Allá va! ¡Apenas la veo! ¡Madre del señor! ¡Madre mía! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Hola! ¿Cómo te fue? ¿Eh? ¡Vente! Renata, ¿vas a entrar a donde están las burbujas? Uy, mira, vas a hacer muchas burbujas. ¡Vamos! Ya entraste, pero no las he hecho. ¿De qué tamaño vas a hacer la burbuja? A los chicos aventureros, diles, ¿de qué tamaño? ¡Gigante! ¡Gigante! ¡Muy bien! ¡Vean, chicos aventureros! ¡Uy! No tiran solución a burbujas en el piso, porque ¿qué puede pasar? Nos resbalamos. ¡Nos resbalamos! Se llama Imaneo, excelente Ayuntocayo en nuestro grupo. Perfecto, tocayo. Venimos el día de hoy a ser... ¡Burbuja! ¡Gurbuja! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, ¿verdad? ¡Mate! ¡Ya vivió la burbuja! ¡Mate! 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 ¡Hola, remata! ¡Qué burbuj血! ¡No! ¡No! ¡Cuada! mamá envuelve a renata en una burbuja 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 Dile a los chicos aventurados que cuando puedan vengan a la Ciudad de México a divertirse un rato como tú, ¿no? Y que luego, bueno, pues la mantengan limpia, la mantengan bien cuidada, ¿verdad? Y que respeten todo lo que hay en la Ciudad de México, como los animalitos que tú dices, ¿vale? Dile a los chicos que ahorita los ves en el aeropuerto. Ahorita los veo en el aeropuerto. ¡Perfecto! ¡A vos, habla! ¡Vos, habla! ¡Vos, hablo! Recuerden suscribirse, darle like y compartir. ¡Vemos a grabar en el avión! Sí, pero esperen, coméntenos si han venido al Museo del Papalote, ¿qué es lo que más les ha gustado? ¡Claro! Diles, pregúntales qué es lo que más les ha gustado a ellos. ¡Ay, a tu ferviente seguidor Ivo, pregúntales si ha venido al Museo del Papalote! Pregúntale a Ivo si ya vino al Papalote. ¡Guay! ¡Una larga aventura! ¡Una larga aventura de muchos días, ¿verdad, Renata? ¡Ay, ala, bueno! ¿Pero ya querés llegar a casa? ¿Sí? Bueno, pues ya vamos a llegar a casa, mi amor. Dile que ahorita los vemos en el aeropuerto. ¡Los vemos en el aeropuerto! ¡Arribedarchi! ¡Arribedarchi! Chicos aventureros, ¿cómo están? ¡Renata, buenas tardes! Ya estamos cansados. Ya estamos muy cansados, ¿verdad? ¡Mamá, ¿cómo estás? ¡La cara! La cara ya está de la mamá. Demacrada y del papá también. Todos estamos demacrados. Renata, diles a los chicos aventureros que ya estás en el aeropuerto. Ya no quiere hablarla, Renata. Ya no quiere hablarla, bebé. Ya nos llevamos a casa con nuestros bebés. Muchas gracias a nuestros bebés y con la pasamos muy bien. Gracias a mi suegro, a mi hermana que nos vimos. Y recuerden... A los que nos vimos, les mandamos muchos besos. Muchos abrazos, muchos zapapachos. Los trámitos no salieron del día. Pero regresaremos. Y volveré. Volveré. Entonces, diles, mamá, que le den... ¡Ay, en el avión quiere grabar de noche! ¿En el avión quieres grabar? Renata, ¿quiere grabar en el avión? Todavía no nos vamos. ¡Hola, chicos aventureros! ¡Ya está! Ahora sí, ya nos vamos. Ya nos vamos de la ciudad de México, ¿verdad, Renata? Diles a los chicos aventureros... Esta sí fue una súper gran aventura. ¿Vamos a grabar en el avión? ¡Ah, sí, vamos a grabar en el avión! Pero vete despidiendo de ellos, que nos quedó en el avión, ¿de acuerdo? ¡Sí, vamos a grabar! ¡Claro que lo grabamos! ¡Eh, mamá! Dale. ¡Click! ¡Campanita! ¡Gracias! Vamos a grabar en el avión. Vamos a grabar en el avión, ¿verdad? Ok, mándales besos. Vamos a grabar en el avión, ¿verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.